Hola amigos, bienvenidos. Esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a hacer un reloj con cartón. Yo voy a utilizar cartón pluma, pero puedes utilizar cualquier tipo de cartón. Para este trabajo he cortado dos piezas de 27,5 x 3,5 cm de ancho. He elegido el cartón pluma porque es un poquito más rígido, pero puedes utilizar cualquier tipo de cartón. He cortado también dos trocitos de 37,5 x 3,5 cm. Y el cartón base que mide 27,5 x 37 cm. Este trozo de cartón lo cortaré a 27 cm, que es el ancho que tiene el reloj, y lo voy a poner a una altura así más o menos para que me sirva de colgador en la parte de atrás. Y ahora voy a unir todas las piezas con cola blanca. Esto es muy fácil, simplemente tenemos que aplicar la cola e ir poniendo el trozo largo, digamos, en el lateral más largo y el trocito corto en el lateral más corto, formando como una especie de cajita. Con la ayuda de algunos botes de pintura voy a sujetar los trocitos de cartón, cuando los voy pegando, para que queden rectos. Que cuando seque, sequen de manera correcta y no quede ninguno fuera de su sitio. También estoy poniendo en la esquina un poquito de cinta de carrocero o cinta de pintor, para que las esquinas queden perfectas. Una vez que estén secas las piezas, voy a colocar otro trocito de cartón, el que os dije que iba a servir de colgador. Lo pego con cola blanca y lo voy a asegurar con cinta de carrocero o cinta de pintor. Ya tengo la estructura completamente seca y ahora para reforzarla vamos a aplicar una capa de cola blanca diluida con un poquito de agua y papel de cocina. Bueno, puedes utilizar cualquier tipo de papel. Lo que pasa es que este papel es blanco y como la base del reloj es blanca, por eso lo he elegido. Pero puedes utilizar papel de periódico o papel de libro para reciclar, papel de revista, el papel que tengas a mano. Con esta capa de papel vamos a reforzar nuestra estructura, sobre todo en las esquinas y uniones. Ya se ha secado la capa de papel. Como veis también he utilizado el papel de catálogos, o sea que podéis, como digo, utilizar cualquier tipo de papel. Y fijaros que lo he puesto también en esta parte de aquí para reforzar la unión. Ahora lo vamos a pintar con pintura chalky en color clarito, blanco o beige. Si no tenéis este tipo de pintura podéis aplicar una capa de gesso blanco o dos hasta tapar todas las letras de la revista o catálogos que hayáis utilizado. Lo dejáis blanco completamente y después aplicáis una capita de pintura acrílica blanca. Si no, como yo, directamente pintura a la tiza en color beige o blanco. Para este trabajo vamos a utilizar esta lámina que es de mi última colección de papel soft o papel japonés que se llama Happy Flowers. Esta lámina la tenéis en exclusiva en Dipinto de Blue, que hace envío a todos los países, así que no tenéis excusa. Podéis adquirirla en Dipinto de Blue o si no queréis utilizar esta lámina, podéis utilizar cualquier lámina que os guste y pintar la circunferencia del reloj a mano. La estructura que hemos hecho viene a una medida perfecta para que case con esta lámina. Pero, como os he dicho, si no tenéis esta lámina podéis utilizar cualquier servilleta de colores que os guste o de flores o lo que más os guste y pintáis en el centro la circunferencia del reloj. Os dejaré el enlace a esta lámina y a todos los productos que utilizo en este vídeo en la cajita de información del vídeo, debajo donde pone mostrar más. Y también os dejaré el enlace a un esténcil que tiene las circunferencias de un reloj, con los números y todo, por si no vais a utilizar esta lámina que podáis pintar las circunferencias del reloj de forma muy fácil. Con un pincel de agua voy a ir humedeciendo la lámina por donde quiero recortarla y justamente por ahí voy rompiendo el papel. Como veis en la imagen, el papel soft o papel japonés es muy fácil de recortar y también muy fácil de colocar, ya que es mucho más resistente que una servilleta, pero igual de finito. Con las flores que tiene la lámina en la parte de abajo voy a hacer un colgador de llaves en la parte de abajo del mismo reloj. Así que va a ser un reloj cuelga llaves. Colocamos la lámina en la parte de arriba del reloj y con un pincel ancho y plano vamos a ir aplicando por encima de la lámina el pegamento. Este es pegamento para decoupage mate. Voy aplicando el pegamento desde el centro de la lámina hacia afuera. Con la mano izquierda voy estirando la lámina para que no quede ninguna arruga. Pero de todas formas este papel, aunque se arrugue, lo puedes levantar y volver a colocar porque no se rompe, es muy resistente. De esta forma vamos a pegar toda la lámina. Con las flores que venían en la lámina voy a decorar la parte de abajo donde voy a hacer un colgador de llaves. Aplicando el pegamento por encima del papel, como veis, se queda perfectamente pegado. Con esta pintura voy a hacer un efecto chulísimo. Este tipo de pintura, la característica que tiene es que tiene un puntito transparente, es un pelín semitransparente. No es tan espesa como la pintura acrílica y deja un toque muy chulo. Con una toallita de bebé y un pincel vamos a hacer un efecto marmolado. Pintamos una raya con un pincel finito y con la toallita de bebé vamos empujando la pintura hacia arriba. De esta manera nos va a quedar como un efecto cuarteado, marmolado, muy chulo. ¿Veis? Simplemente pintamos la rayita y empujamos la pintura con mucho cuidado hacia arriba. Vamos a ir creando este efecto en toda la zona donde están las flores para que quede un poquito más decorado. No quede tan soso solamente con las flores. Y de esta forma vamos a ir decorando toda la parte de abajo. Fijaros que el tono rosa combina muy bien con las flores, así que tenéis que buscar un rosa lo más parecido posible. ¿Y qué os parece esta técnica de marmolado? ¿La habéis hecho alguna vez? Dejádmelo en comentarios. Con la misma pintura y una pequeña esponjita voy a dar un toque por todo el borde del reloj. Muy poquita pintura. La vamos extendiendo con una esponja. Y también con la misma pintura y la técnica del pincel seco vamos a decorar los laterales del reloj. Ya sabéis que la técnica del pincel seco consiste en aplicar muy poquita pintura y muy extendida. Sin entrar en pintar los rinconcitos, simplemente pasar el pincel suavemente por los relieves. Con una regla he marcado cuatro puntos donde van a ir las pequeñas alcayatas o clavitos que me van a hacer de colgadores. Haciendo un poquito de presión, los clavos entran perfectamente. Para asegurar los cuatro colgadores y que no se muevan, voy a poner un poquito de pegamento extra fuerte por la parte de atrás de cada clavo. Para decorar la parte del reloj, voy a pegar esta cinta de brillito con pegamento extra fuerte. De esta forma voy a decorar el cuadrado que ocupa el reloj. Con la ayuda de una regla voy a marcar el centro del reloj para así hacer un agujerito y colocar la maquinaria. El agujerito lo puedes hacer con un punzón. Eso sí, te tienes que asegurar el tamaño que tiene el orificio de entrada de las agujas de la maquinaria del reloj que hayas comprado. Antes de colocar la maquinaria del reloj, vamos a aplicar una capa de barniz. Voy a utilizar un barniz ligeramente satinado. Barnizamos toda la parte de delante y la parte de detrás, también los laterales. Y ahora sí, ya solo tenemos que colocar la maquinaria del reloj. Es muy importante que el agujerito que hemos hecho para meter el cilindro que tiene el reloj sea pequeñito. Y poco a poco, conforme vayamos viendo que nos hace falta, agrandarlo un poco. Porque es mejor hacerlo pequeñito e ir agrandando que pasarnos de grande. Así que, cuidadito con eso. ¿Veis? Este cilindro va por aquí metido. Así que voy a agrandar un poquito, con un palito, el agujero que he hecho en un principio. Pero muy poquito. Metemos el pinchito que trae la maquinaria, la cajita negra, por el agujero que hemos hecho. Y lo aseguramos bien. Y ahora, sobre este pincho tenemos que colocar las agujas. Ponemos una arandela, que es como una especie de tuerca, para sujetar la maquinaria. Y la vamos a apretar. Tenemos que apretarla. Yo lo voy a hacer con una pinza. Una vez apretada esta tuerca, el mecanismo que va detrás, la cajita, quedará completamente fija. Y ahora, ya solamente tenemos que colocar las agujas. Entonces, coloco primero la más corta. Después, colocamos la más larga. Y por último, la de los segundos, que es la que cierra el mecanismo. Colocamos también una pila en el mecanismo para ver si funciona, claro. Y nada, ya tenemos nuestro reloj terminado, con la parte de abajo como colgador de llaves. En fin, espero que te haya gustado este trabajo. Y si es así, déjame un comentario, dale a like. Y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda seguirme en todas las redes sociales. Y nada más, ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!